El POMIPIME es el escenario más importante de Colombia, donde las pequeñas, medianas y grandes empresas tienen la oportunidad de dar a conocer su compañía a través de la tecnología. En su cuarta versión, el ministro de las TIC, David Luna, fue uno de los panelistas más esperados y en su intervención habló sobre las herramientas de tecnología que brindarán como ayuda para que estos empresarios puedan expandir sus negocios. Sí, un anuncio muy importante, son 11 mil millones de pesos, una convocatoria pública con dos categorías. La primera, que van a tener los microempresarios la posibilidad de crear plataformas para vender sus productos. La segunda, van a tener los microempresarios la posibilidad a través de plataformas de llegar a las grandes superficies. Los interesados en crear un negocio tuvieron la oportunidad de asistir a los diferentes talleres y conocer de boca expertos temas como conexión a internet, mercadeo digital, comunicaciones, comercio electrónico, entre otros. Una iniciativa del ministerio de las TIC que promueve la nueva forma de llegar al mercado nacional e internacional. Sí, es como tal, buscar la opción como nosotros como empresa de poder crecer, de poder conocer, de poder saber cuáles son las nuevas tendencias en la tecnología y cómo hacer más productividad y más competitiva nuestra empresa. Este fue un informe de Angie Soto de Contacto TV para nuestro canal aliado Noticias Cable Imagen.